¡Suscríbete al canal! He pensado en regalaros dinero, en euros, algo así como 400 euros totales, 400, 0, 0, para uno de vosotros, sí, sí, ¿y sabéis por qué? Pues porque vamos a hacer un sorteo nacional, lo siento, a veces toca hacer sorteos nacionales, porque nos ha llegado un patrocinador, en este caso es un canal de chollos que se llama Mix Barato, que ahora podéis ver en pantalla, a lo que se dedican, que como bien sabéis es un canal de Telegram que enseña chollazos a precios increíbles para que podáis comprar vuestras cosas favoritas a los mejores precios. Luego como explicación importante es que sepáis que Mix Barato ofrece cupones de descuento hasta un 90% de descuento, que es una burrada. Imaginaros en 100 euros, o sea algo de 100 euros que cueste 100 euros, con un cupón, comprarlo por 10 euros es para aplaudir con las orejas, ¿no? O sea, eso tenedlo en cuenta. Luego el patrocinador también tiene una página web que es mixchollos.com, que ahí podéis buscar, de hecho, ahí se ofrecen a que contactéis con ellos para buscar siempre los mejores chollos posibles, para que estén disponibles en la página. Si sois alguna tienda y queréis enseñar vuestros chollos, simplemente entráis ahí, habláis con ellos y os ponéis de acuerdo en qué queréis vender. Pero claro, para poder verlo tenéis que tener Telegram. Y yo no sé qué os pasa con Telegram, porque muchos de vosotros no usáis Telegram. Bueno, ¿sabéis lo útil que es? Es tan fácil como en el enlace de descripción, ahí tenéis el concurso, os metéis, pincháis y, importante, os unís al Telegram de chollos mix barato. Es prácticamente la acción más importante para poder ganar estos 400 euros. Así que ya sabéis que tenéis que seguir las pautas del Gleam, que es tan fácil como ir siguiendo y dar a suscribir, suscribir, suscribir. Ya sabéis cómo funciona, es muy fácil, pero insisto, para utilizar Telegram tenéis que estar registrados, tener la aplicación móvil o se puede hacer desde el web, si lo estáis haciendo desde el ordenador o desde un tablet. Pero yo recomiendo siempre la aplicación de Telegram. De verdad, aunque suene muy repetitivo, Telegram es bastante útil. Olvidaros ya de, en este caso, en esta acción, lo podéis usar para tantas cosas que os quedaréis alucinados. De hecho, algún día hay algún vídeo de Telegram. ¿Y qué más os puedo contar? Pues os puedo contar muchísimas cosas. Primero, estamos con Javi de Tecnolocura y con Marcos Reviews haciendo como youtubers invitados, apoyando este sorteo para llegar a la mayor audiencia posible. Y no me olvido de mi amigo Luis Tecnófilo, esa página que todo el mundo conoce ya, la página de Tecnología por Excelencia. Anda que no ha conseguido artículos que todo el mundo emplee para hablar de cualquier cosa. Siempre está en hora punta. El sorteo empieza justo ahora mismo, 21 de diciembre de 2018, a las 10 horas, o sea que ahora mismo, si acabáis de ver el vídeo, son las 10 de la noche, hora española, y termina el 31 de diciembre a las 23.59. Así que con el fin de año daremos un ganador. Cosas que compraría con 400 euros. En tecnología tenemos un montón de cosas. De hecho, tenemos el famoso Xiaomi Pocophone. Tenemos otros terminales de gama media muy, muy, muy interesantes. Tenemos altavoces de todo tipo. Oye, que podéis hacer un mix de compras. Que es un cupón de 400 euros. Que no tenéis que comprar una cosa de 400. Lo he dicho, lo he dicho. Lo siento a mi comunidad internacional. Que tengo tantos españoles como restos del mundo. Y en la próxima semana tendremos un sorteo internacional para todo el mundo. Espectacular. Pero por favor, no seáis muy bestias. Tened que entenderme. Y a veces no me queda elección y tengo que elegir de mi propio país. Pero entendedlo, por favor, entendedlo. Y sobre todo y por encima, gracias por estar ahí. Hago estas cosas para todos vosotros. Unas veces para un porcentaje. Otra vez para el 100% de todos vosotros. Es gracias a que estáis ahí. A que me cuidáis. Y no me puedo sentir más agradecido. Y estad atento que todos estos días, todos los próximos días vamos a tener vídeo diario. Y menudas cosas tengo preparadas. Todo el mundo a participar. A seguir los pasos que he dicho antes. Y sobre todo a disfrutar de estas fiestas navideñas. Comer mucho, cuidaros y querer a la familia y a los amigos. ¡Hasta pronto!